En el mundo la iglesia es peregrina Adelante espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Lo veremos, lo veremos en la gloria Lo veremos en la tierra más allá Lo veremos, lo veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Música En el mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos iremos adelante En el cielo nos espera nuestra Lo veremos, lo veremos en la gloria Lo veremos en la tierra más allá Lo veremos, lo veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Amén, aleluya